El psicólogo Eric Danilo Reyes afirma que las primeras afectaciones que se encuentran en una persona que ha sufrido cualquier tipo de accidentes, ya sean de tránsito o laborales, entre otros, estos tienden a padecer estrés traumático y experimentar temor, así como ansiedad, y si hay pérdida significativa de una persona, puede caer en depresión. Es decir, la persona empieza a sentir y a experimentar un miedo a salir, a exponerse de nuevo al ambiente, y naturalmente empieza a experimentar, decía yo, unos procesos ansiosos. Digamos que eso sería a lo inmediato lo que experimenta la persona, el temor, la ansiedad, empieza a sentir palpitaciones, suda, puede sentir dolor de estómago, pero también una de las cosas que puede suceder es que, digamos, cuando hay un daño significativo o una pérdida significativa, la persona puede caer en depresión también. Es decir, que podemos tener afectaciones que pueden ser mucho mayores ya a nivel patológico, en el ámbito psicológico. Entonces, digamos que el primer paso debe ser que la persona, una vez que tuvo un evento de este tipo, busque ayuda, porque definitivamente es un evento que es muy complicado. Hay personas que lo superan mucho mejor, y eso es verdad. Sin embargo, tenemos que admitir de que hay cosas que a nosotros no superan, y que cuando no tenemos la manera, pues, o no hemos encontrado los recursos internos para poder superarlo, pues lo mejor es buscar ayuda. Reyes afirma que la persona afectada puede desarrollar patologías vinculadas a la salud mental. Eso va a terminar afectando toda la vida de la persona y, obviamente, la vida de los que lo rodean. La primera recomendación es buscar ayuda. Los procesos terapéuticos, los trabajos grupales, le ayudan a encontrar alternativas de cómo pueden enfrentar esa situación y le permiten a la persona, de alguna manera, encontrar vías, salidas y estrategias para poder afrontar las circunstancias. Muchas personas, lo hemos visto, bueno, en cantidad de ejemplos en el mundo, han logrado salir avante, ¿no?, con situaciones de verdad que han sido bastante catastróficas. Noticias 12, Darlen Tellez.